Con el caracol le cambio el rostro de color No soy de los que mando, soy de los que me bajan Una máscara, guantes de cuero, me visto de negro En el balcón de tu casa espero, con un painetero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te metré por el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tu Una película que te matan si viene from tu Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap pa' los raperos Letras de zapatos, los grandes por el mundo entero Y a los pancoqueros, sorry mala mía La glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Un poco de verdolaga, un poco de rebeldía Vuelvo con full record, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía, aplastarte no quería Pero date una a la mía, pa' yo darte una partida Oscuro está mi coche, oscura está la noche Oscura va a ser la prendida si te pillan el moche Ja ja, what's up o de boca O de conyambi te mueres si lo toca Con el caracol le cambio el rostro de color Los míos están a vapor y te meten hasta en el gol En la número 2 en Río tú vas a hacer sol Donde te pillemos huele bicho, te damos calor Le borramos las neuronas del cerebro pa'l carajo No soy de los que mando, soy de los que me bajo Despercibo, te mando caliente hasta que te reviente Pa' cuando venga el fiscal te reconozca por los dientes Esto es full record, higughualic libio A las sales de mí corta es dirección a ti Conmigo las bebichos, no puedes competir Yo soy mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti Esto es full record, higughualic libio A las sales de mí corta es dirección a ti Conmigo las bebichos, no puedes competir Yo soy mucho pa' ti, yo soy mucho pa' ti Jajajajajaja Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Ya tú sabes, cool record, cool quality Oye gallo, te estás metiendo para el gallerío, equivocado Acuérdate que puede salir lastimado Y acuérdate que nosotros nos bregamos con pollitos de colores Tú eres un pollito de la peseta de la plaza del mercado Que es el susto, el caos tranquilo Full quality, full records, ok Armados y peligrosos con mi sumo Los maquiavélicos Sequence Ok, el combo que no se deja Yaga y Maki, full quality, full record Seguimos en sentido Oye, y si te gustó la canción Pues me llama Que los bichos vienen tan baratos Yo brego Full record, mother fuck Esto es real Esto es real Mby y G. Mby y G. Amo Que los bichos vienen tan baratos Mby y G. Mby y G. Que los bichos vienen tan baratos Mby y G. El Señor Gracias por ver el video